Si me responde una adivinanza, le doy 50 mil pesos. Escuche, ¿qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una vez al año? No, 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 escuche bien. ¿Qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una vez al año? Es trabajar. No, 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 escuche bien. Voy a darle la última oportunidad para que lo gane. Escuche, ¿qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una sola vez en el año? Pégale, cacho. No, 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 pégale, gracias, yo que estés bien. Perdió. Ey, caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ey, brother. Si me responde una adivinanza, te doy 50 mil pesos. ¿Qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una vez al año? Ni idea. Escuche, escucha bien. ¿Qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una sola vez al año? Trabajar. No, está la última oportunidad. ¿Qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una sola vez en el año? ¿Ese era oficio? No, caballero, perdiste. Si me responde una adivinanza, le doy 50 mil pesos ya. Venga, escúchela, caballero. Venga, escúchela. Ah, bueno, dile, pues. ¿Qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una sola vez en el año? Ay, ¿qué es lo que los hombres hacen? ¿Qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una sola vez en el año? Si me la responde, le doy 50 mil pesos ya. ¿Y si no la respondo? No, si no la responde, pues. Pero puedes te dar dos oportunidades porque yo sé que tú te los puedes ganar. Uy, bebé, comedia. Oye, voy a hacer que yo ir para la tentación. Pues entonces. Ay, no, está dura la vuelta. No, igual responde cualquier cosa que vos creas. Pues yo digo que, pues. Maquillaje. Maquillaje de la cara. ¿Los hombres se maquillan? No, no. Bueno, tener la última oportunidad. ¿Qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una sola vez en el año? Ah, pues los hombres, todos los días los hombres tiran en la paja. Lo digo yo, ¿no? No, caballero, perdiste. Yo que estoy bien. Caballero, buenas tardes. Si me responde una vinanza, estoy 50 mil pesos. Escúchala. ¿Qué es lo que hacen los hombres todos los días que la mujer hace una sola vez en el año? Escúchala otra vez. ¿Qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una sola vez en el año? Tener un hijo, ¿no? No, no, escucha bien, escucha bien. ¿Qué es lo que los hombres hacen todos los días que la mujer hace una sola vez en el año? ¿No sabes, caballero? Ah, bueno, vale, pues que estén bien. Hasta luego.